Bien, pues hoy llegamos a la culminación de estas citas que el autor de Hebreos saca del Antiguo Testamento a fin de establecer la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. El capítulo 1, versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es una cita del Salmo 110, y este sí es un Salmo que los mismos judíos desde hacía mucho tiempo aceptaban plenamente como un Salmo mesiánico. Es muy probable que el mismo autor de Hebreos haya tenido este mismo Salmo en mente y la misma frase en el versículo 3 de este mismo capítulo cuando ha dicho que el Señor Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y de hecho es un Salmo favorito del autor de Hebreos, sobre todo este primer versículo del Salmo y también lo que figura como el versículo 4 del Salmo. Estos dos versículos son citados por él nada menos que siete veces a lo largo de esta epístola, y además son citados por otros autores del Nuevo Testamento. Y ya que es un Salmo fundamental para el argumento de Hebreos, vamos a leerlo. No vamos a entretenernos en exponer todo el texto, aunque hay frases difíciles de entender, pero señalar especialmente el versículo 1 y el versículo 4, y el hecho de que aquel que es, conforme a este Salmo, el rey designado por Jehová también es sacerdote, según este versículo 4, una idea un tanto chocante. Jehová dijo a mi Señor, es David el que está hablando, y dice de uno que él llama mi Señor, que Jehová ha dicho algo acerca de él. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo vivirá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Quién es, por lo tanto, este Señor de quien habla el salmista? Los judíos no habrían vacilado en contestar, habrían dicho, pues, es el Mesías. No sé si os acordáis de que el mismo Señor Jesucristo tuvo una polémica con los judíos en torno a este mismo salmo, el mismo versículo 1, porque ellos cuestionaban su autoridad. Habían entendido muy bien que el salmo se refería al Mesías, pero de ninguna manera habían comprendido quién iba a ser el Mesías. No habían entendido la naturaleza divina del Mesías. Era un ungido de Dios, un enviado de Dios, pero a fin de cuentas, un hijo de David. Y el Señor mismo, en su polémica con ellos, les saca este tema. Mateo capítulo 22, versículo 41. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu, notemos de paso esta frase, el Señor Jesucristo afirma que David al estar escribiendo por inspiración del Espíritu. Como David en el Espíritu le llama Señor, porque conforme a la mentalidad de aquel entonces, aunque un hijo pudiera acumular toda una serie de títulos de importancia a lo largo de su vida, nunca era superior a su padre. Nos acordamos de que cuando Jacob baja a Egipto y se encuentra con su hijo, que ya es el primer ministro del país, del imperio más poderoso de aquel momento, de ninguna manera, José admite que Jacob se doblegue delante de él, sino al contrario. El hijo siempre es inferior a su padre. ¿Cómo es que David le llama Señor al Mesías, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús no suple la respuesta. La respuesta es obviamente que si bien el Mesías es hijo de David, también es, es mucho mayor que David y es antes que David. Y a la vez que es hijo de David, es el Señor. Ahora, nosotros que conocemos la historia y que conocemos la situación, podemos explicar esto muy muy bien. Pero los judíos no tenían respuesta y no estaban dispuestos a admitir en aquel momento que Jesús fuese el Señor hecho hombre. Ahora el autor de Hebreos, como otros autores del Nuevo Testamento, recogen estas mismas palabras del Salmo, a fin de decirnos nuevas cosas acerca de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Supongo que es obvio que el Salmo no contempla tanto la eterna divinidad de Jesucristo, como su exaltación. Y su exaltación después de la realización victoriosa de su ministerio terrenal. No se refiere a que Jesús, o que el Hijo, ocupe el trono desde toda la eternidad, sino que se refiere a un momento determinado en el que el Hijo es invitado a ocupar el trono hasta que sus enemigos estén bajo sus pies. No podemos por menos que contemplar, pues aquí, una referencia, nuevamente, a la exaltación de Jesucristo, después de su victoria en la cruz, cuando vuelve a su Padre, y el Padre le invita a que se siente a su lado en el trono. Pero por supuesto es igualmente obvio que si se sienta en el mismo trono con el Padre, es a fin de que pueda compartir con el Padre la misma dignidad y autoridad y majestad del Padre. En realidad, el autor aquí vuelve a la misma pregunta que nos planteó en el versículo 5. El comienzo del versículo 5 y el versículo 13, veis que es igual. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Una pregunta retórica que no necesita respuesta, cae por su peso que a ninguno de ellos. Es como si fuese, en realidad, una afirmación. A ninguno de los ángeles dijo Dios jamás. Siéntate a mi diestra. La pregunta es igual en su forma que el versículo 5, pero en el versículo 5 sí que el autor contemplaba la naturaleza eterna del Hijo. Ahora contempla más bien la majestad de Jesucristo en el momento de su exaltación, no sólo como el Hijo de Dios, sino también como el Hijo del Hombre. Pero en ambos casos, lo que es absolutamente claro, es la total preeminencia de Jesucristo por encima de los ángeles. Esto lo vemos en la primera parte de la cita. Siéntate a mi diestra. El Hijo ocupa el trono de Dios. Se sienta allí porque ya ha acabado su obra. Esto lo comentábamos con respecto al versículo 3, que la idea de sentarse indica una obra acabada. Y efectivamente, en el capítulo 10, el autor de Hebreos va a volver a citar este mismo texto del Salmo 110, pero hablando también de la obra acabada e indicando que es por esto que Jesús se sienta, que Jesús se sienta, Hebreos 10, 12, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y con esto de una vez para siempre y un solo sacrificio, el autor está subrayando la absoluta eficacia de este sacrificio, y por lo tanto es una obra acabada y completa. Habiendo ofrecido este sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús ha efectuado una obra, y es una obra que ningún ángel podría haber efectuado. Ningún ángel, aun cuando ha tomado apariencia humana, ha compartido nuestra humanidad. Ningún ángel ha expiado nuestros pecados, ningún ángel intercede por nosotros, y digamos entre paréntesis que no vale la pena rezar ni a Gabriel ni a San Miguel pidiendo que intercedan por nosotros, porque no es ninguna función de los ángeles interceder por los pecadores como nosotros. Los ángeles no tienen estas funciones, ni tienen esta obra que es únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista ha dicho, los ángeles pueden servirnos, pero no pueden salvarnos. Si Jesús, en cambio, se sienta, es porque esta obra es eficaz, es suya, y es plenamente realizada. Consumado es, pudo decir, en la cruz. O como el mismo Jesucristo dice también en Apocalipsis, Él se sienta porque Él ha vencido la batalla, ha ganado, ha ganado la victoria, la batalla ha sido decidida ya. La referencia es a Apocalipsis 3, 21, al que venciere le daré, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en el trono. Bueno, digamos de paso, y con referencia a este versículo, que cuando en Hebreos nos dice que Cristo se sienta a la diestra del Padre, inicialmente podría haber dos acepciones aquí. Cuando un rey está sentado en el trono, hay dos maneras en las que una persona puede estar sentada a su diestra. Puede estar ocupando un banco inferior a su mano, a su diestra. Y en Hebreos el texto no es explícito, pero Apocalipsis sí que lo es, e indica que este no es el caso de Jesucristo. No es que Él esté sentado a los pies de Dios, en otro banco, en un rango de inferioridad a la diestra del Padre, sino que se ha sentado con el Padre en su trono. Es un trono, es un trono ancho, y caben allí los dos. Y es por esto que también Apocalipsis habla, por ejemplo, en el capítulo 22, versículo 3, del trono de Dios y del Cordero. No de los tronos, es el trono, singular, pero lo ocupan Dios y el Cordero, aquel que fue inmolado, pero que, como diríamos al final, es digno de tomar su puesto al lado del Padre en el trono. Así pues, Jesús se sienta porque ha acabado la obra, y se sienta en el trono a fin de gobernar. Desde que se sienta nuevamente en el trono, vuelve a tomar en sus manos las riendas del universo, de la historia. Comparte el trono con Dios. Él dijo a sus discípulos, antes de marcharse, en anticipo, en anticipación de esto, toda potestad me es dada. No hay ningún ejercicio de poder en el universo que no esté bajo el poder superior de nuestro Señor Jesucristo. En esto, en este sentido, Él va no solamente gobernando el universo, sino también juzgando, Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y Jesucristo está en el lugar de toda potestad, por lo cual todos los órdenes del universo están bajo su gobierno. Pablo en Efesios nos recuerda que Dios operó en Cristo por su poder, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Su gobierno es completo, es absoluto. Esto es lo que ya hemos visto en el versículo 3, como ya he dicho. Él se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, a todos los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí, en esta cita del Salmo 110, es como si el autor descubriese el apoyo bíblico, el apoyo del Antiguo Testamento, para ratificar esta idea que los discípulos de Jesús habían recibido por medio de la experiencia de la ascensión, por el testimonio de los ángeles, pero que también ellos encuentran la evidencia en el Antiguo Testamento, concretamente en este versículo. Por cierto, hablando de la ascensión, ¿por qué es que Jesús subió cuando ascendió a la diestra del Padre? No creo que sea porque la diestra del Padre esté físicamente arriba de Jerusalén. No digo que no lo sea, porque yo no lo sé. No me convence del todo que sea así, porque si la diestra del Padre está arriba con respecto a Jerusalén, pues entonces estará abajo para los australianos. Yo creo que más bien Jesús sube y asciende a fin de comunicar a los discípulos una realidad importantísima para su comprensión. Es decir, si Jesús sencillamente hubiese desaparecido, como otras veces había desaparecido en esas semanas antes de la ascensión, pues los discípulos leerían buscando, por así decirlo, aquí, en este nivel, y sabemos que está aquí, por su Espíritu. Pero estamos hablando de matices, y os remito a lo que decíamos con respecto a la creación de los ángeles, y la idea de los judíos de que los ángeles ocupan una esfera intermedia entre el cielo y la tierra. Si Jesús hubiese desaparecido sencillamente, se habría confundido con cualquier otro ser espiritual. Era necesario que visiblemente los discípulos le viesen subir y desaparecer allí arriba, a fin de recibir esta idea, a fin de recibir esta idea con toda claridad, de que Él ha ascendido, ha subido por encima de los demás seres creados. Que todo lo demás, por lo tanto, está por debajo de Él. Y Él tiene la suprema preeminencia, por cuanto ha ascendido. Tenemos que ver con una realidad espiritual más que con una realidad física. Así pues, Jesús asciende a la diestra del Padre y se sienta allí en el trono. Y esto no ocurre con los ángeles. Sí que sabemos que algunos ángeles son enviados desde el cielo por Dios, como Jesús también fue enviado desde el cielo. Sabemos que hacen su ministerio en la tierra, como Jesús lo realizó en la tierra. Saben que tienen que pelear y luchar contra las fuestes del mal. Pensamos en la gran lucha entre Miguel y el dragón, en Apocalipsis capítulo 12. Son enviados como Jesús fue enviado. Pero cuando Miguel vuelve al cielo, Dios no le dice, siéntate a mi diestra en el trono. Más bien vuelve a ocupar su lugar habitual de siervo. De hecho, en ningún momento se nos dice de los ángeles que se sienten en la presencia de Dios. Yo no sé si podemos derivar gran cosa de lo que la Biblia no nos dice. Pero vemos a los ángeles de pie, vemos a los ángeles volando, corriendo. El único caso que yo me acuerdo de que vemos a unos ángeles sentados es en la tumba, en la resurrección de Jesús. Uno está sentado a la cabecera y el otro, donde estaban los pies del Cristo, enterrado. Después de la resurrección, allí están sentados, pero están sentados para cumplir un ministerio allí también. No, los ángeles siempre están en actividad, ministrando, sirviendo, apresurándose, como estos relámpagos que veíamos hace un par de semanas. De los ángeles no se dice en ningún momento, siéntate. En cambio, cuando el Hijo vuelve a la lucha, Dios le sienta en su trono. Le trata como a un igual. Mientras nunca extiende tal invitación a los ángeles. Esto nos hace ver otro matiz. Creo que es un matiz que tenemos que contemplar con cierta precaución. No sea que vayamos a meter la pata y dogmatizar sobre cosas que nos son un poco veladas. Pero entendemos que antes de su humillación, en su preexistencia, el Hijo ocupaba el trono con Dios, por derecho propio. Sin embargo, Filipenses nos dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A fin de poder salvarnos, a fin de rescatarnos de nuestra condición, dejó el trono. Voluntariamente dejó su majestad. Se hizo hombre. Se humilló. Y la impresión que yo recibo en este texto, y por eso digo que hemos tenido con cierta precaución, es que él estaba dispuesto a dejar su trono definitivamente. Porque ahora al ascender a la diestra del Padre, vuelve a ocupar el trono, no en virtud de su eterna divinidad, sino en virtud de una invitación de parte del Padre. no vuelve a la gloria reclamando su trono, porque él voluntariamente ha dejado el trono. Se ha despojado a sí mismo. Se ha despojado del derecho del trono. Y es el Padre el que ahora le extiende la invitación y le devuelve plenamente sus derechos divinos. Siéntate. Si es así, yo creo que se extiende el horizonte de nuestra comprensión de lo que implicó para el Señor Jesucristo ganar nuestra salvación. A veces yo al menos he visto la encarnación de Jesús casi como una pequeña pausa dentro del desarrollo de su divinidad. y ya que Jesús sabía perfectamente que iba a volver a ocupar el trono con el Padre, pues dejarlo temporalmente tenía su precio, pero solo era un precio durante un periodo. Pero observamos esto y no quiero pasarme, observamos esto que cuando Jesús vuelve a ocupar el trono no es en virtud de su derecho intrínseco a ocuparlo. Al menos esto no es lo que el texto nos dice. Lo que el texto nos dice es que Jehová dice al Señor siéntate a mi diestra. anhelamos a esto con algo más de seguridad y firmeza que el Hijo no solamente ocupa el trono a fin de reemprender el gobierno del universo. También ocupa el trono se sienta a la diestra del Padre a fin de interceder por nosotros. Lo dirá Hebreos en el capítulo 7 versículo 25 hablando del sacerdocio inmutable de nuestro Señor Jesucristo dice el autor que por esto puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Pero Pablo en Romanos vincula más explícitamente aún la idea de sentarse en el trono a la diestra de Dios con la idea de la intercesión Romanos 8 34 ¿Quién es el que nos condenará? ¿Cristo? Por supuesto que no porque Cristo es el que murió por nosotros más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros abogado tenemos con el padre y allí está él en el trono intercediendo por nosotros siéntate a mi diestra pero la cita sigue como veis tengo los apuntes muy desorganizados la cita sigue de hecho la segunda parte de la cita quizás venga un poco accidentalmente en este contexto porque no hace ninguna referencia clara a la cuestión de los ángeles a no ser que entendemos que los enemigos de Jesús incluyen a los ángeles caídos más bien es que el autor sencillamente sigue citando este versículo uno del salmo 110 lo que sí que es muy claro es que esta segunda parte del versículo también ensalza el triunfo final y completo de nuestro señor Jesucristo él no solamente gobierna sobre los ángeles sino que también triunfa sobre todos sus enemigos porque mientras Jesús está a la diestra del padre hasta el día final cuando todos los enemigos se vean como postrados ante sus pies que es lo que ocurre aquí en el espacio y el tiempo pues lo que ocurre es que la obra de Dios prosigue Dios sigue actuando ahora actúa por el Espíritu Santo quien es enviado por el Padre y el Hijo el ministerio del Espíritu tiene que ver con la revelación del pecado del juicio de la justicia conforme a Juan 16 él revela justicia a aquellos que ante la revelación previa de su pecado se vuelven a Jesucristo buscando la salvación en él él revela juicio obra juicio en aquellos que no buscan la salvación por un lado el sacrificio realizado por el Hijo en la cruz sigue vigente para salvación y el Espíritu Santo por así decirlo utiliza la iglesia en este ministerio de hacer extensiva la vigencia de la cruz por el mundo entero en todas las generaciones pero por otro lado se está realizando en nuestro mundo un proceso de juicio que va encaminado hacia un fin ineludible el juicio el juicio cuando serán eternamente castigados los que en su pecado han rechazado la salvación de Jesucristo e implícitamente por lo tanto se han unido a aquellos poderes que declaradamente son sus enemigos el juicio en el día final y hasta cierto punto el juicio hoy aunque realizado mediante el espíritu es un juicio ejercido por Jesucristo y aquí Hebreos contempla la absoluta victoria y triunfo de Jesucristo en su juicio en términos de una costumbre de la sociedad contemporánea sabréis que cuando un rey de aquel entonces ganaba una victoria era muy típico que él organizara una procesión triunfal un triunfo y entonces en la ciudad capital normalmente él llevaría toda una serie de vencidos en procesión en cadenas y les llevaría por las calles de la ciudad hasta un lugar céntrico donde estarían reunidos todos los estamentos más importantes de la ciudad y allí simbólicamente el rey pondría el pie sobre el cuello del más notable de estos vencidos en señal de triunfo haciendo de este vencido el estrado de sus pies probablemente es esta la idea que el autor de hebreos y previamente el salmista tenían en mente al hablar en estos términos la victoria de jesucristo ha sido ganada es por esto que se sienta pero todavía queda por celebrarse el triunfo la procesión en otras palabras podríamos decir que estamos en otra situación de ya y todavía no jesucristo se sienta porque ya ha ganado la victoria pero todavía no están puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies y esta es una ambivalencia que encontramos constantemente en el nuevo testamento el ya lo vamos a encontrar en el capítulo dos versículo catorce por ejemplo así así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre y esta victoria ya la ha ganado él ya ha muerto por lo tanto ha logrado la victoria en esta batalla y nosotros somos primicias o un fruto de esta misma victoria hemos sido librados como consecuencia de esta victoria Cristo ha asaltado la fortaleza del del diablo y nos ha raptado de allí y nuestra salvación es una muestra una evidencia de la eficacia de la victoria de Jesucristo este ya de su victoria se ve con toda claridad en Colosenses capítulo 2 versículo 15 despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Cristo ya ha ganado la batalla en la cruz y sin embargo hay un todavía no quizás para entendernos podríamos describirlo en estos términos que yo he escuchado en muchas ocasiones aunque no sé si desde la perspectiva eterna esta explicación se verá finalmente como del todo exacta pero al menos nos ayuda a entender posiblemente como es esta situación hay muchos que dicen pues que lo que se ha ganado es la gran batalla definitiva decisiva de la guerra pero lo que ocurre en muchas guerras es que después de la batalla la gran batalla que representa una derrota de la cual el enemigo jamás podrá recuperarse sin embargo esta batalla tiene que dar lugar a una serie de pequeñas operaciones de limpieza operaciones que son absolutamente eficaces por cuanto brotan y proceden de esa gran batalla pero todavía hace falta ir ocupando el territorio reuniendo a los enemigos y neutralizándoles de alguna manera y por lo tanto el ya de la victoria de Jesucristo representa su gran batalla en la cruz su victoria en la cruz pero todavía estamos en medio de estas pequeñas operaciones de limpieza que el vencedor ha dejado precisamente en manos de su iglesia y para esto estamos aquí y para esto luchamos o quizás para explicar lo mismo en términos que quizás sean más exactos la victoria de la cruz es una victoria eterna cuya eficacia empieza aún antes de la fundación del mundo y sigue siendo vigente hasta la consumación de los tiempos es una victoria que ocurrió en un momento determinado del tiempo y del espacio pero que sus consecuencias sus implicaciones sus ecos son eternos y es en virtud de esta única victoria final que todas las demás escaramuzas de la guerra son realizadas y todas las pequeñas victorias de nuestras guerras son ganadas y mientras dura este todavía no desde nuestra perspectiva temporal Jesucristo está en el trono esperando a que todos sus enemigos le sean sujetos por el Padre Dios va a convertir a los enemigos en estrado de sus pies es decir Dios vela por los intereses de su Hijo va a cumplir su vindicación plena y naturalmente lo hace porque el Hijo es su Hijo amado en quien tiene absoluta complacencia pero cuando nuestro texto dice que es Dios Padre el que va a poner a los enemigos por estrado de sus pies no debemos pensar que esto quiere decir que el Señor Jesucristo mismo va a estar allí con los brazos cruzados mientras tanto porque hay un sentido en el que al ocupar el gobierno el Hijo también está participando activamente en la extensión de la victoria de la cruz en el mundo en el que vivimos ciertamente Dios Padre el que es autor de todo garantiza todo y por lo tanto es apropiado ver aquí que Dios Padre es el que va a poner los enemigos de Cristo bajo sus pies pero Pablo comentando este mismo texto en 1 Corintios capítulo 15 nos da este otro matiz de que es necesario que el Hijo reine hasta que el mismo Hijo haya sujetado todos sus propios enemigos bajo sus pies vamos a leerlo 1 Corintios 15 22 porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias este concepto ya lo hemos contemplado Cristo es el primer hombre del nuevo orden de la creación el primer nuevo hombre es las primicias de esta nueva humanidad luego los que son de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia y es evidentemente el hijo aquí que está suprimiendo todo dominio autoridad y potencia porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies aquí está la cita y es el hijo el que está poniendo ahora a sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa solamente aquel que sujetó a él todas las cosas es decir todas las cosas están sujetas a Jesucristo menos el Padre pero luego que todas las cosas le estén sujetas al hijo entonces también el hijo mismo se sujetará a sí mismo al que le sujetó a él todas las cosas el hijo se va a sujetar al Padre para que Dios sea todo en todos esta es la perspectiva que tenemos delante de nosotros como vamos a concluir y reunir todas estas ideas supongo que no podemos hacer mejor que acordarnos de la primera predicación de la iglesia cristiana el texto que estamos contemplando hoy es un texto de gran bendición para los creyentes pero también es un tema de suma importancia en nuestra evangelización Jesucristo es el Señor no es un Señor es el Señor es el que ha ascendido y nosotros somos testigos no solamente de su muerte y su resurrección sino también de su ascensión somos testigos de que él está sentado en el mismo trono del universo juntamente con el Padre y esto es lo que Pedro predicó en el primer sermón así concluye su predicación en Hechos 2 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés porque David no subió a los cielos es decir el Salmo 110 no se refiere a David pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies ¿qué implica esto? sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho no le va a hacer le ha hecho ya Señor y Cristo y el mismo Pedro añade también comentando la misma cita del Salmo 110 añade en su primera epístola capítulo 3 versículo 22 estas otras palabras el Señor Jesús habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades aquí pues contemplamos en este texto con toda claridad en la revelación del mismo antiguo testamento la completa soberanía del Hijo de nuestro Señor Jesucristo el autor ya nos ha hablado de su entronamiento en el versículo 3 se sentó a la diestra de la majestad en el versículo 8 tu trono oh Dios por el siglo del siglo y ahora nuevamente siéntate a mi diestra quizás esta sea la idea fundamental del capítulo 1 el hecho de que Jesucristo es el que ocupa el trono lo ocupa eternamente en virtud de ser el Hijo pero ahora lo ocupa como el Hijo del Hombre en virtud de su gloriosa victoria en la cruz por lo cual ha sido resucitado ascendido y sentado a la diestra del Padre y nosotros con con mucho conocimiento de causa porque somos los privilegiados de participar en su salvación podemos decir que nuestro Señor Jesucristo no solo es digno de ocupar este trono por su preexistencia sino que es digno de ocupar este trono por cuanto Él es aquel que fue inmolado por nosotros y aún en nuestra pobreza y miseria yo creo que cuando el Padre dice al Hijo al Hijo hecho hombre siéntate a mi diestra nosotros no podemos por menos que aplaudir tremendamente esta re exaltación de nuestro Señor lo cierto es que el entronamiento de Jesucristo es la manera más gráfica de contemplar la diferencia entre Jesucristo y los ángeles ellos son los criados de palacio él es el Señor sentado en el trono y digno de ocupar este trono y reconocido como digno por parte de los mismos ángeles que cantan con los ancianos que representan a la iglesia digno eres de tomar el poder la gloria el dominio todas estas cosas han ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.